Hablando un poquito de novelas y documentales, mañana 23 de febrero, se va a lanzar Memorias de Pelé a través de la plataforma Netflix, donde Pelé va a contar historias, cosas que no se supieron del mundial del 70, del 58 y del 66, donde fue campeón y por ejemplo Un amigo me escribe que si va a hablar de mujeres, ¿hablando? No, no sé, esa parte si no la mencionó, él menciona lo que pasó, por ejemplo su amistad con Garrincha, pero tú sabes, la vida, esa historia de amor de Garrincha y ¿cómo se llamaba la cantante? Eva Suárez, ¿cómo? Eva Suárez, Eva Suárez, esa sería una buena película, en Barranquilla, y obviamente es aquí en Barranquilla, porque él se devuelve por ella, ¿no? Del Junior, ¿no? Eva no vino, Garrincha se va. Se va. Sí, porque es que Eva le iba a traer un osito y nos trajo el osito. Ya. Algo interesante porque estos comentarios de Luis Suárez han sido noticia, criticó fuertemente al Barça, por no, por dejarlo ir. Claro. Por básicamente decir que estaba viejo, que ya no, no pintaba en ese equipo. Imagínate. Dijo que quizás lo que le falta a Messi es un amigo, ahí, con él, todos los días, y que le pareció un falta de respeto, después de todos los éxitos de los últimos seis años, sacarlo de esa manera. Y yo me pregunto realmente, cuando tienen jugadores como Sergio Buquets y Piqué, que ok, son españoles, pero para mí, su nivel está por el piso. Mientras tanto, Suárez es el goleador de la liga. ¿Cómo es que esos jugadores se quedan y Suárez se va? Es una máquina que huele la cabeza. Ahí hay intereses muy... Si vas a usar la excusa de renovar, ok, renueva entonces el equipo. Pero tiene que sacar todo, no solo a Suárez. El tema de las redes sociales y las influencers o los influencers es especialmente para personas jóvenes, ¿cierto? Por lo menos ese es el perfil, ¿no? Pero esta señora, Crystal Jackson, de la que estabas hablando antes de la pausa, tiene cuarenta y cuatro años. Eso sí, son cuarenta y cuatro años. Ahí le mandé la fotito. Bien llevado. Cuarenta y cuatro años, muy bien manejado. Porque, bueno, estaba varada a ella, varado el esposo. Estaban llevando el bulto y se metió a OnlyFans. Y parece que le va, bueno, le va muy bien porque ciento cincuenta mil dólares al mes creo que es, ¿no? Uy. No, es que depende de tu audiencia. Hay mujeres que ganan diez mil dólares al mes. El problema es que la revista Pipo sacó la nota de ella después de que algunos padres la descubrieran del colegio de sus hijos. ¿Cómo se descubrió eso? Exactamente. Digo yo. Entonces, estos padres empezaron a mandar las fotos de esta señora y a raíz de todo ese escándalo suspendieron y votaron a sus tres hijos. Entonces, porque era, bueno, para que sepan. Es un colegio católico. Católico. O sea, exigen cierta. Yo no sé, pero en Estados Unidos los colegios católicos son supremamente estrictos. Aquí también. Yo he estudiado en un colegio católico y déjeme decirles que... No, por eso tú, ellos dicen, cuidado cuando te metas con las peladas en los colegios católicos. Siempre me lo decían, oye. ¿Por qué? Cuidado. A mí me fue muy bien con las peladas del colegio. Yo, 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 lo que pasa es que yo conocí ya en la universidad peladas que se habían graduado. Cuando yo veía una mujer así loca, alzada, yo ya sabía que ella venía de... Porque yo también estudié en una universidad católica, entonces obviamente... ¿No podía crucificar o no? Sí. Clubhouse es una plataforma donde solo se manejan los audios, como, o sea, como los audios de WhatsApp. De WhatsApp. Ajá. Pero son, no hay texto. Y tú entras y hay unos cuartos donde te puedes meter mucha gente famosa, porque Clubhouse originalmente era solo por invitación. Entonces gente famosa entraba a esta aplicación, a esta plataforma para dar discurso. O sea, Kanye West, Elon Musk, personas así, personas tesas. Yo creo que es muy importante hablar de Clubhouse, porque es importante. Ajá. Hace cinco años empezó el cambio de las plataformas hacia el video. Twitter empezó a involucrar video, Instagram, video, mirar TikTok, que es una plataforma de puro video, Facebook, con el contenido de Facebook, de video. Ahora vamos a ir a la nueva tendencia que es audio. Entonces, por ejemplo, si tú miras, tú entras a ESPN, el sitio web de ESPN, hace diez años, cinco años, o sea, era puro artículo. Ahora tú entras a ESPN y hay más videos de los, bueno, los de ESPN. Lo que pasa es que ya la gente... Hablando paja que artículos. Es que la gente ya se cansó de... No sé si eso se volvió floja en leer. En leer, obviamente, pero yo creo que el audio... Mira que Marvel y el otro DC, los otros que producen los cómics, esta película de cómics, han firmado contratos exclusivos con plataformas de podcast, o sea, programas de audio. Paquito que se escuchan solo por audio. O sea, es la nueva tendencia, solo audio. En España, también, eh... Algunos bares están usando los robots para llevar las bebidas y no tener contacto directo con sus clientes. Me parece interesante. Hay que darle propina también. No, me imagino que no. Me imagino que no. Se están ahorrando la propina y... Y se están protegiendo. Entonces... Y yo te lo veo caminando pronto aquí. Hay que entrenar a Yeyito. Aquí en Satellite. Te veo al peli grande ahora. Mira, ahí tenemos las imágenes de estos robots que sirven las bebidas, algunos, y otras las llevan a su cliente. Oye, pero tú sabes lo que me da risa. Es que la gente aquí en Barranquilla no sabe, cuando te sirven la cerveza, no saben cómo servirlo. Te lo sirven así. En vez de buscar el ángulo perfecto para que no haga espuma. Y meten el pico de la botella en la espuma. Mira cómo lo está haciendo el robot. Exactamente como debería hacer. Exacto, el ángulo perfecto. Correcto. O sea que eso... Yo creo que vamos a ver mucho de esta tecnología en el futuro cercano. Y ellos no sufrirán de acoso de parte del cliente. Así es. O sea, dependiendo del robot. Tú sabes que hay robots que tienen forma como ser humano. Lo están tratando de programar. Hay una mujer que ellos crearon. La robotina. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre de este... De esta... Se llama Sofía. Creo que se llama Sofía. Y tú puedes tener una conversación con ella y todo. Inteligente. Sí. Aparentemente. Sí. 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 Sí.